¿Qué pasa con el cambio climático? El cambio climático de la Intendencia Municipal de Rocha, ya es columnista de nuestro programa y a quien cada vez que surge un tema de estas características lo abordamos por su expertise, por supuesto. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Qué tal, Adriana? Un gusto saludarlos, a la audiencia, a ti. Y bueno, como has dicho hoy, es un momento histórico. Allí en Egipto, en un lugar un poco cuestionable, donde se realizó en Egipto, por algunas características. No solamente porque para llegar es muy difícil, de hecho solo se puede llegar por avión y ya ese hecho en sí mismo está siendo un poco contradictorio a lo que se persigue en esta cumbre, que es bajar los gases de efecto invernadero y si se realiza en un lugar donde solo podés llegar por avión, sabiendo que al menos el 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo generan los aviones, resulta un poco contradictorio y ha sido motivo de crítica de muchos ambientalistas. Bueno, de hecho te quiero decir, Rodrigo, que este artículo dice, empieza así el titular, líderes mundiales abordan los efectos del calentamiento global en una ciudad turística, una ciudad balneario repleta de piscinas y lagunas artificiales en un país azotado por la pobreza hídrica. Exactamente. Egipto es uno de los países en el mundo que se ha declarado con el 100% de sequía. Y creo que Indonesia es el otro donde es necesario mover la capital a otro lugar debido a una emergencia que están viviendo, sobre todo con el agua, ¿no? El régimen hídrico. Sí, sí. Y paradójicamente realizan este evento en un lugar lejos del Cairo, donde es totalmente desértico y hay más de 120 lagunas artificiales creadas, en donde obviamente para crearlas se requiere un montón de gasto en energía, etc. Entonces, bueno, resulta un poco inusual. Contradictorio. Claro, te desconcierta un poco ya el hecho, ¿no? La poca coherencia, ¿no? Bueno, sí es importante destacar que se realiza en África por primera vez esta cumbre que se viene realizando originalmente desde el año... La primera se hizo cerca del año 95, estamos hablando, cuando ya había indicios de calentamiento global. Y nunca se había realizado en el continente africano. Por lo tanto, eso fue bien tomado. No así en donde exactamente se realiza, que es como contradictorio a lo que se está buscando en esta cumbre, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, te digo que lo que tú estás diciendo es toda la gran crítica que por lo menos aparece en este artículo de este diario, ¿no? Claro, porque ahí, bueno, nos vienen las grandes preguntas. ¿Qué podemos hacer hoy a este calentamiento global? Un calentamiento global que vemos hoy los efectos producidos hace 30, 40, 50 años atrás. Porque son efectos acumulativos de gases que gradualmente van subiendo a la atmósfera, a esta capa que llamamos justamente capa de efecto invernadero, que ha aumentado lo que naturalmente, esta capa naturalmente es la que nos permite vivir, de hecho, en el planeta, ¿no? Que mantiene una temperatura promedio global de 15 grados en el planeta, cosa que si no, o nos calcinaríamos o nos moriríamos de frío. Pero ahora lo que hemos hecho es aumentar este invernadero y, por ende, la temperatura. Lo que, el gran desafío que hoy se plantea en los gobiernos en esta cumbre que se realiza ahora, empezó y, justamente, en cuanto a sus mesas redondas, una de las claves es cómo adaptarnos a lo que se viene. Porque revertirlo, que es el gran desafío, por supuesto, la mitigación y el desafío puesto desde el Acuerdo de París, que fue el año pasado, perdón, en 2015, el año pasado también se reunió esta cumbre en Glasgow, pero no se llegó ni tímidamente a esa ambición de bajar los dos grados centígrados que están proyectados que van a aumentar y eso se relaciona con la cantidad de gases de efecto invernadero, o sea, con el volumen proyectado que los grandes países industrializados tienen que bajar y que no han logrado ese compromiso. Es una meta que todavía no se alcanzó y resulta increíble, ¿no?, porque los costos que se están viendo a nivel social, por supuesto económico, a nivel de la salud, con el aumento de enfermedades, está totalmente relacionado, hace que todavía no reaccionen, sobre todo, las grandes potencias que están a merced muchas veces, en su mayoría, de estos grandes intereses que tienen que ver con todavía el uso de los hidrocarburos, de los que generan la mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, la adaptación hoy es una de las claves en todo lo que hagamos, y sobre todo, en infraestructuras, cuando se diseñan infraestructuras, tanto viales como de edificios, casas, carreteras. Ahora hay que pensar en modelos, por ejemplo, de precipitaciones, que antes no existían. No solo en volumen, sino también en periodicidad. Es decir, ahora llueve mucho más intenso, o sea, más cantidad, en tiempos espaciados. Claro. Entonces, todo eso... Hay un ejemplo que podemos ir para que la gente entienda lo que estamos hablando, ¿no? Ocurrió en la Avenida Intervalnearia. Hicieron un paso subterráneo por la Avenida Intervalnearia, a la altura de Marindia, por allí. Sí. Bueno, ¿qué pasó con la primera lluvia que vino, que fue torrencial? Se inundó completamente el paso ese, y obviamente no podía pasar nadie. O sea, el régimen de precipitación que actualmente tenemos es diez veces o más superior a lo que usualmente los técnicos preveían como una precipitación media anual. Esas son las previsiones que hoy, si no las tenemos en cuenta, los que más, además, van a sufrir esto son los países menos desarrollados, los países más pobres, los que viven en suburbios, porque ahí, ¿qué pasa? Los suburbios están generalmente en zonas de grande riesgo ambiental, o cerca de los ríos, cerca de arroyos, que crecen a niveles que nunca se había pensado que crecían, y esto lo estamos viendo en las noticias a valor del mundo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Son imágenes, lamentablemente, bastante recurrentes. Totalmente, y no estamos ajenos a ello, lo estamos sufriendo en la agricultura, lo estamos sufriendo en la salud, lo estamos sufriendo en todas las áreas. Por eso, siempre hemos dicho que los temas ambientales son tangenciales y transversales a todos nuestros modos de vida, a todos nuestros sistemas, no hay nada que no dependa justamente del ambiente, y en este caso del clima, como nosotros preferimos llamar del calentamiento global, porque cambios climáticos han ocurrido siempre a lo largo de la historia del planeta, y eso es lo que mucho se cuestionaba, muchos científicos, lo dije hace poco en la columna, pero vuelvo a recomendar el documental que elaboró Al Gore cuando fue vicepresidente de Estados Unidos en la era de Clinton, Al Gore fue uno de esos gobernantes ejemplares en mostrarnos, además, científicamente, pero con un lenguaje entendible, qué es lo que está pasando con esto del calentamiento global. Y las pruebas son contundentes, no hay ya dudas de que esto pasó antes en la Tierra, sí, hubieron calentamientos y enfriamientos, pero a este ritmo que se está viendo desde el año 95 hasta ahora, lo más triste de todo es que en este tiempo es como que no hemos reaccionado, y me hace acordar a un libro sobre el mono telépata, se llama, que describe cómo el ser humano va cayendo, va cayendo de un abismo, y él sabe que va cayendo, pero él dice, pero todavía falta para llegar al piso, y mientras sigue cayendo, ¿no?, como falta para llegar al piso. Bueno, es similar también a lo que Harding hace mucho tiempo llamó la tragedia de los comunes, y es que se usan esos bienes comunes hasta que no quede más, y después vemos las consecuencias. Todo esto, bueno, es parte de lo que hoy comenzó en Egipto, contamos hablando de más de 2.000 conferencias, se esperan cerca de 40.000 participantes, 300 tipos de temáticas, en donde Uruguay va a estar presente, nos confirmaba el ministro Peña, va a estar allí esta semana, en la mitad del evento, un poco para, bueno, traer, sobre todo a estos países menos desarrollados, con menos recursos, posibilidades para paliar lo que se nos viene, que vuelvo a decirlo, hoy por hoy la clave es la adaptación urgente a esos cambios, a ese calentamiento global, y la mitigación, cómo ya comenzar con modelos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es que Uruguay, desde que tenemos un inventario nacional de gases de efecto invernadero, que es algo que nos hemos comprometido desde los años 90, históricamente Uruguay no tiene una contribución de CO2, o sea, de dióxido de carbono, por su parque automotor, somos un país muy pequeño, pero sí tenemos una enorme contribución de metano, producida por la ganadería, y el metano tiene hasta 10 veces más efecto invernadero que el dióxido de carbono, por tanto, no es cierta esa comparación de que nosotros somos pocos contribuyentes, no, estamos contribuyendo con metano, que no es un gas menor, y en eso ya nuestro gobierno viene trabajando en reducir la huella ganadera, para justamente ganadería sostenible, baja, en huellas de carbono, de metano sobre todo, ¿verdad? Claro, y a nivel mundial, referentes que, digamos, estén haciendo el proceso de adaptación y mitigando, pero de forma efectiva, ¿a quién podrías nombrar? Bueno, la verdad que son pocos los países. Son pocos. Son pocos los países, sí. Los países más ejemplares en el mundo que están en Europa, podríamos hablar de Suecia, de Holanda, Bélgica, Alemania, países de economías fuertes, optaron hace rato ya por las energías renovables, por el hidrógeno como un combustible, de hecho hay países que ya tienen su movilidad eléctrica prácticamente total, entonces ya no tienen contribución de gases de efecto invernadero, pero ojo con la contribución eléctrica, porque la electricidad tiene que venir de energías renovables. Y Uruguay va por buen camino, por supuesto, tenemos una matriz energética hoy de más de un 90% de energías renovables. Eso es una muy buena noticia, pero como decía hoy, tenemos todavía que reconvertir el campo que genera un altísimo porcentaje de metano, porque bueno, hay, como ustedes saben, más de 8 millones de cabezas de ganado en nuestro país, y eso es un aporte que se viene trabajando, pero bueno, pensar, y esto también es un aporte muy importante de los países vanguardistas, es en la creación de áreas marinas protegidas, porque en los océanos, en lo que se llaman las praderas submarinas, de grandes algas, de kelps, y estas algas, este, sargazos bien importantes, se ha demostrado que son hasta 20 veces más sumideros de carbono que las propias selvas, es decir, captan el dióxido de carbono de la atmósfera a través justamente de la fotosíntesis. Entonces, la creación de reservas marinas, de áreas marinas protegidas, está demostrado que es una gran solución para mitigar el cambio climático, el calentamiento global, que hoy está ocurriendo a nivel global, ¿no? ¿Vos sentís o podés afirmar que este tipo, este tema, el calentamiento climático y la no solución a nivel mundial, digamos, tiene un trasfondo económico fuerte? Sin duda, sin duda, y eso ha tejido la historia de muchos modelos económicos a través del uso de los recursos naturales, ¿no? Claro. Podríamos hablar hasta de la época de la casa de las ballenas, cuando los aceites de los cachalotes eran el motor de la revolución industrial y iluminó Europa entera. Allí había una base económica que se atestaba a todo esto, pero lo interesante es que hoy la economía azul, la economía verde, ha demostrado que el mejor modelo económico, hoy por hoy, pensando en un planeta que es la única nave que tenemos y que es limitada, es como una mesa en la cual se te acaba el borde y se te empiezan a caer para abajo las cosas, está demostrado que si no tenemos una economía azul, una economía circular, una economía realmente sostenible, la ecología, la cual depende de la economía, están totalmente ligadas, que se nos desborda, o sea, nos quedamos sin mesa, se nos cae todo por la borda y esto está demostrado. Lo que pasa es que, claro, hay intereses económicos poderosísimos todavía que intentan, inclusive en Uruguay, ir atrás de este oro negro, de los carburo, que ha contaminado tanto la atmósfera cuando hoy, ya las energías renovables son muchísimo más eficientes y de comprobada eficacia, ¿no? Claro. Rodrigo, ¿qué tema este? Bueno, desde nuestro lugar, desde este Uruguay, ¿sentís que los pasos son certeros? ¿Que estamos en la mitad del camino? ¿Que hay buena voluntad? ¿Como para cerrar nuestro espacio hoy? Yo soy optimista en ese sentido, como país pequeño, también estamos dando un ejemplo a nivel mundial, nuestra matriz energética hoy es prácticamente renovable, pero nos falta reconvertir el campo, nos falta mejorar la conservación de nuestros humedales, nuestros bañados aquí en la reserva de biosfera del este y sobre todo las áreas marinas. Ahí estamos un poco rezagados, bastante rezagados, pero ya Uruguay se comprometió a conservar un 30% de su zona de economía exclusiva, sus aguas jurisdiccionales, cosa que esto ocurrió en Portugal este año con el ministro Peña, en donde estuvimos allí, o sea que esos son importantes indicios, yo creo que hay que acelerar un poquito, estamos siendo un poco precavidos, a veces demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado analíticos, y hoy precisamos muchas más acciones concretas, ser más pragmáticos, porque nos queda poco tiempo, esa es la verdad, sobre todo a nosotros, el planeta seguirá girando, pero el ser humano, si no implementa rápidamente acciones, si no reacciona a tiempo, bueno, ahí estamos pagando las consecuencias. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias, como siempre, por charlar con nosotros, la verdad que amplio de conocimiento, y nos ubicas en el panorama, en nuestra realidad, ¿no?, así que la verdad que siempre un gusto charlar contigo. Un placer para mí, y recordar que siempre las acciones, como decía Eduardo Galeano, las pequeñas, grandes acciones, de cada día, están allí, posibles, así que, están nuestras manos también, aunque seamos poquitos en este planeta, es contagioso, para otras naciones inclusive, así que, no descaigamos en ese esfuerzo, de todos estar contribuyendo. Dale, ojalá que todo el mundo tome nota de esto, y hagamos cada uno lo suyo. Abrazo grande. Abrazo para ti, Adriana, un abrazo para todos. Grande. Abrazo para ti, Adriana, un abrazo para todos. Grande. Abrazo para ti, Adriana, un abrazo para todos.